El día de ayer publiqué un video donde sorpresivamente el senador Gustavo Bolívar confesaba que la reforma tributaria había que aprobarla como fuera, literalmente a las patadas, para que Gustavo Petro no siguiera perdiendo popularidad. A medida que los colombianos conocían la reforma tributaria, Gustavo Petro, según las palabras de Gustavo Bolívar, perdía un punto diario en popularidad. Y para que no llegara a 30 puntos, había que sacarla. Es evidente que aquí no les importó la gente, les importó su proyecto político. Este audio que además publiqué completo fue producto de una conversación en un podcast del senador con María Jimena Duzán. En segundo lugar, tengo que reiterar que esta reforma tributaria está profundizando la incertidumbre y la desconfianza en el mercado colombiano y está generando un miedo masivo a invertir en Colombia. Y ya empezamos a ver los efectos. Hoy vemos, por ejemplo, cómo lo plantea el presidente de ACP frente al sector de hidrocarburos, pero son muchos los que han manifestado que Colombia ya no es un país atractivo para invertir. Así que va a aumentar la pobreza, el desempleo y la inflación. Insisto, y pronto veremos los resultados. Tercero, la conciliación en el Congreso tiene que cambiar. Si renovamos este Congreso y si este es el gobierno del cambio, la conciliación tiene que ser diferente. Es cómico que cuando uno se queja de los procesos de conciliación de este gobierno, justifiquen lo que están haciendo con lo que hacían los anteriores, que tanto supuestamente criticaron. Yo le pedí a este Congreso que me permitieran hacer parte, de acuerdo al artículo 187 de la ley quinta, parte de la comisión de conciliación y no me lo permitieron. No solo justificándolo con las artimañas del pasado, con las cuales yo no estoy de acuerdo, sino que particularmente negándome un derecho. Y por último, termino diciendo, presentaré un proyecto de ley para reglamentar esa conciliación, porque es evidente que hasta el momento la oposición no ha tenido las garantías para participar en unas comisiones, que como Humberto de la Calle llamó hace unos años, es la caja negra del Congreso. Es el triángulo de las nervudas. Y tristemente este gobierno también está utilizando esa instancia para legislar por encima del Congreso.